La posición, a lo mejor en los países, pero, padre, ¿qué opinaría de la congruencia? La congruencia entre el pensar, el decir, pero hacerlo diferente. Así es. Busco mucho tiempo poder llegar a hacer algo, y cuando se llega, se hace todo lo contrario. Lo de Ovidio, ¿no? Veo el bien, lo apruebo, pero hago el mal. ¿Cómo, perdón? No, la famosa expresión de Ovidio, veo el bien, lo apruebo, pero hago el mal. Así es. O no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y me justifico diciendo, es que si yo, como usted bien lo decía en su libro, prefiero estar yo a que esté otro. ¿Se acuerda por ahí en algunas de las líneas? ¿Qué opinaría, padre? Sí, la congruencia es algo espléndido y que falta, en realidad, y que la gente no encuentra esos modelos de congruencia donde la palabra y la obra estén en perfecta continuidad, ¿no? La idea del martirio es eso, martirio es dar testimonio. El testimonio puede ser dado a través de las palabras y ya es heroico, en una época como la actual, porque la gente pone una cara burlona ante la verdad y mucha gente se retrae, y el candado de la cobardía cierra los labios de muchos católicos. Así que ya es todo un martirio, el martirio de la palabra, del verbo, de los labios. Hay un segundo nivel de martirio que es el martirio de las obras, el obrar en coherencia con la fe. Eso que usted me decía, justamente no es nada fácil y es un martirio mucho más sugestivo, mucho más convincente, hablar poco y obrar mucho. Ese gobernante que se llama el católico, por ejemplo, y obre como católico, que no diga todos los días que es católico, eso es muy importante. Y después habría la última coherencia, la sangre, el martirio de la sangre, que tan lindo en la tumba de Anacleto se dice, verbo vita e sanguine docuit. Docuit enseñó, porque era el maestro, me enseñó con la palabra, que es el primer martirio, con la vida, con su manera de obrar y con la sangre, o sea, el martirio total. Eso es una maravilla. Eso es lo que va a convertir al mundo, esa coherencia que usted dice. Estamos signados por la incoherencia, muchos católicos estamos signados, y eso quizás retrae a la gente. Sí, sobre todo si tienen autoridad espiritual, resulta muy doloroso. El papá está saliendo al paso de estas incoherencias. Por eso nosotros estamos admirados con la actitud del cardenal Sandoval, la que ha tomado en estas circunstancias, porque justamente es esa coherencia la que lo lleva a no pensar una cosa y decir otra, sino pensar de acuerdo al Evangelio y hablar como, y aducinar a la iglesia y hablar como en continuidad con eso. Eso es algo modélico, ahora importantísimo y sumamente convincente, me parece. Padre, ¿qué consecuencias puede tener morales el faltar al deber cristiano de la lucha? Pues la primera consecuencia es la pérdida de la fe. Perdiendo la fe tiene otra consecuencia definitiva, si se persevera en esa pérdida de fe, la pérdida del alma. Paul Bourget decía, hay que vivir de acuerdo como se piensa, so pena de más tarde o más temprano terminar pensando como se vivió. El problema de fondo actual es el problema de la fe. San Pablo en la epístola a los romanos dice claramente la causa de este estado de situaciones. Dice, no quisieron aceptar la verdad que lo salvaría. ¿Cuál es la verdad que lo salvaría? La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe nadie se salva, dice San Pablo. Es nuestra fe la que vence al mundo. Ni justo vive de la fe. Tantas expresiones que encontramos en la Escritura. Ahora, como no quisieron aceptar la verdad que lo salvaría, como castigo, como consecuencia, Dios los abandonó al desorden de sus pasiones. Y abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron hombres con hombres en pasiones nefandas. Y lo mismo entre ellas. Está claro, no es nada nuevo. Hace unos años, cuando había más fe, la fe se ha venido deteriorando aceleradamente en los últimos años. Se ha perdido la fe, se ha creado una especie de culto del hombre en lugar del culto de Dios. Era impensable, como decíamos aquí, que se llegara a esta situación, que la ley garantizara la violación del orden natural. Que la ley garantizara el asesinato por parte de la madre y del médico, que están llamados a dar la vida y a salvar vidas. La ley garantizara, como un derecho constitucional, eliminar a los niños. El aborto es un delito de lesa humanidad. Y estos defensores de derechos de los humanos son promotores del asesinato de los más indefensos, de los más débiles y de los menos culpables. Y son precisamente los que están llamados, por el orden, por la lógica, a defender la vida. A promover la vida. Un médico o una enfermera que acepta realizar un aborto, es peor que un sicario que es mandado a llamar a otro, a matar a otro. Porque al menos el sicario mata a alguien que puede defenderse, que ha tenido conciencia, que puede salir corriendo, que puede quejarse. El médico legalmente, orondamente, puede suprimir la vida de un inocente. Eso es un absurdo, es la consecuencia de la pérdida masiva de la fe. Por eso nuestro Señor dice, es que en mi segunda venida habrá un fe sobre la tierra. En aquellos días la caridad se enfriará. Y si no fueran acortados ni los elegidos podrían perseverar. Es un ataque multifacético a la verdad. Por eso el Papa, muy pastoralmente, nos ha denunciado que vivimos bajo la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo es la dictadura contra la fe. Porque la fe es lo menos, lo más contrario al relativismo. Es la certeza por la autoridad que revela. Acepto algo porque rindo culto con mi intelecto a aquel que tiene la autoridad de revelar. Dios que revela y enseña como tal por la iglesia. Aunque no entienda, lo acepto porque es mi manera de rendir culto a aquel que es la verdad. Doctor, ¿cómo podemos en la familia formar en este deber cristiano de la lucha? ¿Cómo hacer que los hijos descubran el verdadero sentido de su vida que no es ni el consumismo, ni el hedonismo, ni todos los sismos que tanto han perjudicado? ¿Cómo? Perdón que siempre le diga esa interrogante que abre muchos caminos. La clave está en criar a los hijos. La crianza es una forma paradigmática de educación. Tanto es así que los antiguos paganos apelaban a la idea de criar, de dejar críos. Por ejemplo, Sócrates gustaba decir que tenía el mismo oficio de su madre que la partera. Y gustaba compararse con su madre. Así como ella ayudaba a parir los cuerpos, él quería ayudar a parir las ideas. Y en el Evangelio aparece esta misma idea de la crianza. San Pablo dice, hijitos míos que me costasteis dolores de parto hasta engendrar a Cristo en vosotros. De modo que la clave en la familia está en la crianza de los hijos. Ahora, ¿cómo se puede criar a un hijo? Pues la crianza tiene varios pilares que son insustituibles. El primer pilar es el ejemplo. Los padres deben ser causa ejemplar de sus hijos. Causa ejemplar también de esta gran virtud de la fortaleza. El otro pilar que tiene la crianza es el amor entendido como donación, como oblación, como servicio. El otro pilar es el consejo, como don del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que a los padres nos asista con ese don para poder comunicarle a nuestros hijos lo que verdaderamente ellos necesitan para agradar a Dios antes que a los hombres. Y también el otro pilar que tiene la crianza es la intuición. Ese conocimiento sapiencial, no propiamente erudito o instructivo o académico, pero sí esa sapiencialidad de las cosas, de las cosas de todos los días. Si los padres son capaces de criar a sus hijos sobre la base de estos cuatro pilares, podríamos empezar entonces a preguntarnos ya más específicamente cómo. Alguna vez intenté dar una respuesta a esto en un librito que anda circulando por ahí que se llama La misión educadora de la familia. Y lo que digo simplemente es que hay modos posibles de crianza en el seno del hogar que facilitan la tarea de la educación de los hijos en las virtudes. Por ejemplo, la recuperación del sentido sagrado de la existencia. Y cómo se puede recuperar el sentido sagrado de la existencia. No se trata de entregarle al niñito un tratado sobre la desacralización, pero, por ejemplo, que adquiera la noción de tiempo sacro, que adquiera la noción de espacio sacro. No es lo mismo una casa en la cual el tiempo se mide por el calendario deportivo que una casa en la cual el tiempo se mide por la liturgia. Una casa en la que se espera el Adviento o la Nochebuena o se festeja la Pascua. Usted aludía antes al Día de la Madre en la Argentina. Bueno, es un invento mazónico. Un católico tiene que ser coherente y, por lo tanto, el único día de festejo posible de la maternidad cristiana es el Día de la Maternidad de María Santísima. Lo demás es un engendro de los comercios para hacer sus dinerillos. Entonces no es lo mismo educar a un hijo en el respeto por la sacralidad a partir de las cosas cotidianas que seguir sumergiéndolo en todo este proceso de la secularización. Es decir, modos tenemos los padres, modos tenemos. Solución hay. Lo que no tenemos son solucionadores. De modo que tenemos que multiplicar los solucionadores formando a los padres y formando a los instructores, formando a los maestros, formando a los docentes. Pero tenemos esa ventaja nosotros frente al enemigo. El enemigo tiene un problema para cada solución. Y nosotros tenemos una solución para cada problema. Lo que queremos es engendrar solucionadores. Así que llamamos a licitación desde acá. Pues yo creo que uno de los principales licitadores tiene que ser la universidad. Así es. Usted como rector, misión en este nuevo orden que habla usted de parte de los docentes, de parte de ese ambiente universitario. La principal función de la universidad es guardar la verdad y buscar la verdad científica y transmitirla, formando hombres sabios y formando buenos profesionales, como está armada en nuestros días, que son los que tienen que actuar en la sociedad. una verdadera comunidad en búsqueda y en la difusión de la verdad. Pero sobre todo, transmitir un mensaje optimista. Porque tal como están planteadas las cosas, Cristo dice, solo yo tengo palabras de vida. Y por una ley divina, los errores se deshuellan a sí mismos. En el Imperio Romano también pasó lo mismo. Se difundió la verdad hasta abarcar todo el Imperio Romano. Muchos aceptaron y muchos no aceptaron. Pero los que sobrevivieron fueron los que tomaron la verdad. Y yo me pregunto ahora, ¿quiénes van a quedar? ¿Los hijos de los que abortan o los de los hijos de los que no abortan? ¿Ha visto como un error se deshuella a sí mismo? Entonces, hay mucha esperanza porque la verdad católica es la misma vida. Guardamos el tesoro de la vida mismo. Y hay que... El mensaje sería el mismo que dio el Papa cuando estuvo en Irlanda, y les pidió que depongan la guerra violenta y que se dediquen a tener más hijos. El arma más fuerte no es la bomba atómica. El arma más fuerte es la natalidad. Por eso, el mal gobierno mundial, el que quiere sin la verdad la unión de los hombres y sin la felicidad, quiere justamente suprimir la natalidad. De modo que cada familia que se constituye, cada niño que nace, es un triunfo contra la muerte. Y es un triunfo contra el mal. Por lo tanto, yo quiero dar un mensaje totalmente optimista. Que ya estamos ganando y lo que tenemos que hacer es permanecer, durar. El que dura, vence. Porque lo otro se seca solo. No va a ningún lado con esas ideas. El mal no nace por generación. El mal se difunde por propagación. Los malvados necesitan apoderarse por adopción de los hijos de los que generan. Pero el mal no genera. Entonces, la fuente de la vida sigue estando al lado de la verdad. De los que mantienen la verdad. Y eso ya es la victoria. Hay que mantenerla. Un mensaje muy positivo, padre. ¿Usted qué opinaría al respecto?